Bueno, me encuentro acá con el delegado del gremio bancario, con el señor Carlos Ángel. Están llevando una medida de fuerza desde hace seis días. Cuénteme, ¿qué es lo que se va a esperar para mañana por las nuevas noticias, nuevas novedades? Bueno, muy buenas tardes. Para mañana, si no hay una resolución hoy a la tarde, a las 17 y 30 en Buenos Aires, con los porcentuales que se está pidiendo, mañana la medida será de cinco horas, sin atención al público. O sea que directamente en la mañana, supuestamente para mañana, no van a atender el Banco Nación. Si no, se arregla, no. ¿Qué es lo que están pidiendo, Carlos? Estamos en paritaria y lo que pide el gremio es el 35% y la patronal está ofreciendo el 24%. En el día de hoy, ¿cómo fue la medida de fuerza? Si bien en el día de hoy, en otras sucursales, la medida de fuerza se endureció, que empezaron directamente un estado de asamblea de cinco horas, acá se realizó lo mismo que en los otros días anteriores, para no empeorar a la situación de los jubilados, planes sociales, etc. Bueno, entonces para mañana nosotros tenemos que saber a través de los medios si ustedes van a atender. Exactamente, mañana a la mañana, ya una vez que se realicen las asambleas, yo calculo que en la tarde misma o a la nochecita ya me van a comunicar de Buenos Aires qué medidas se van a adoptar para mañana.